Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro, comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Hola, qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Acuariofilia Marina, en los 93.5 de Radio Monumental, la emisora que tiene 90 años en el corazón de Costa Rica. Acuariofilia Marina es un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos, una asociación sin fines de lucro que busca concientizar a nivel nacional e internacional de la importancia de los recursos marinos, de su conservación y por supuesto de las buenas prácticas para aquellas personas que deciden entrar a este maravilloso hobby del acuarismo, ya sea acuarismo marino o acuarismo de agua dulce. Primero que todo agradeciéndole al Creador por el don de la vida y por permitirnos llegar hasta sus hogares, su lugar de trabajo, su automóvil o donde sea que usted nos está escuchando. Gracias por abrirnos esa puerta y permitirnos estar con usted compartiendo en esta preciosa mañana de sábado. Y claro que está felicitando a los enamorados y aquellos afortunados que a lo mejor le regalaron un coral o un pez como parte de ese día de San Valentín. Así que saludarlos a todos en el día de la amistad. Hoy en un programa muy especial y acompañando ya, tomándonos el cafecito con don Hernán Asofeifa y con don Luis Bonilla. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros muchachos. Muy buenos días Ricardo, muy buenos días Luis y muy buenos días a usted que nos escucha desde su casa, desde su lugar de trabajo o vehículo. Ricardo a mí no me regalaron ni pez ni coral, pero sí me regalaron un repuesto para el filtro de rubio de sólmosis. Ah bueno, pero es de lo mismo. Estamos contentos. ¿A usted cómo le fue don Luis? Buenos días. A mí me fue excelente. Un pez y un coral escogidos y todo, exclusivo. No, no, súper bien. Un saludo para las personas que nos están escuchando y a usted don Hernán y don Ricardo. Muy bien. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta mañana con muchas noticias. Se generan muchas noticias en el campo nacional e internacional de cómo y nos alegra muchísimo ver los avances de la acuariofilia, los avances en equipos. Recientemente viendo un video de ese maravilloso, de esa maravillosa experiencia don Hernán y Luis que se vive en la zona sur con el tránsito que tenemos de cetáceos y de animales grandes en esa zona como Osa, donde se ven desde ballenas jorobadas hasta orcas. Y veíamos un video recientemente de unas orcas acercándose a una embarcación turística que estaba en las costas de Osa. Pues maravilloso. Maravilloso. Definitivamente somos un país bendecido porque somos considerados también como parte de ese tránsito natural que hacen estos grandes animales. Hoy, acompañados también por don Roger Lizano Soto en el Control Master Monumental, tenemos un programa que hoy se las trae. Y lo quiero plantear de esta forma. Y ustedes me disculpan, compañeros. En el acuarismo, específicamente en el marino, podemos tener diferentes tipos de acuario. El acuario de solo peces, el acuario de peces y corales. Y dentro de cuando tenemos un acuario que tenga corales o un acuario de arrecife, hay diferentes tipos de corales que podemos tener. Hay corales suaves, hay corales de LPS, que básicamente es de pólipos largos. De LPS, perdón. De pólipos largos. Y tenemos de SPS. Entonces, para situar a las personas que nos escuchan, los corales también, no solamente hay diferentes especies, sino tienen su dificultad o por lo menos exigen un mayor control de parámetros. Y yo sé que nos vamos a ampliar bastante en este tema. Hoy vamos a hablar de los corales SPS, que hay gente que también los llama los corales duros del acuario, donde hay muchísimos temas. Y ustedes, señores, don Hernán y don Luis, son tremendos apasionados de ese tipo de corales y tienen bellezas y tesoros en los acuarios personales de ustedes. ¿Qué nos pueden contar en esta mañana de los corales SPS? Ricardo, primero, nosotros en acuariofiles somos muy dados a usar muchos acrónimos para todo, ¿verdad? Bueno, tal vez es contarles que un coral blando es aquel que no tiene una estructura rígida que lo sostiene y es aquel que entonces vamos a ver que se mueve de un lado hacia el otro por el movimiento de las corrientes de agua. El ejemplo más gráfico, que si alguien ha hecho snorkel es ver por ahí alguna gorgonia, entonces ven como el agua, la corriente del agua lo mueve de un lado para otro. El caso de los corales de pólipos largos, los LPS, es un acrónimo de Long Polyp Stone y SPS de Short Polyp Stone, que sería coral duro de pólipo corto o coral duro de pólipo largo. Y hoy vamos a hablar sobre los corales de pólipo corto duros, que forman una estructura de carbonato de calcio, que es lo que les da la rigidez, tal cual sería el hueso del ser humano que sostiene la carne. En el caso de los corales, yo diría, Ricardo, que sí, dentro de los corales, si tuviéramos que clasificarlos entre complejos y no complejos, sin duda alguna la primera recomendación es, si usted quiere empezar con algún acuario marino, pues empiece con solo peces. Y en el programa pasado hacíamos una lista de peces, inclusive pequeños, que son recomendados para principiantes, para ir ganando experiencia. Cuando se acumula un poquito de experiencia, podemos pasar ya a tener corales blandos, que son menos exigentes. Posteriormente va creciendo esa experiencia y podemos pasar ya a corales de pólipos largos y ir teniendo ya en ciernes la posibilidad de ir incorporando corales de pólipo corto. ¿Qué es el tema que hoy nos trae, Don Luis? Sí, digamos, el tema es muy interesante porque yo sí he notado que hay una gran cantidad de acuaristas que como que les tienen miedo propiamente a las acroporas o a las montiporas, que son especímenes más conocidos de los corales de pólipo corto o SPS. Este miedo proviene específicamente de lo complicado, lo digo entre comillas, que podría representar tener estos especímenes sin que se nos mueran y el costo eventualmente que ellos podrían tener. Entonces, evidentemente, hay mucha gente que ha tenido malas experiencias con estos peces, que ha perdido grandes cantidades de dinero porque ha hecho inversiones tal vez muy repentinas o muy abruptas, porque sin duda alguna, bueno, Don Hernán y yo que somos amantes de estos especímenes, pues para mí son mis especies preferidas dentro de un acuario. Y siempre fue así, Luis, cuando iniciaste en el acuarismo, y la pregunta también válida para Don Hernán, ¿cómo iniciaron ustedes? Y hago la pregunta porque muchos acuaristas le temen a los SPS, tienen ese miedo de que a lo mejor tener un coral SPS que demanda un poco más, tiene más exigencia en términos de estabilidad del acuario, ¿me obliga a estar más encima o me esclaviza más o no tengo el conocimiento para llegar a eso? ¿Cómo empezaron ustedes? Bueno, por lo menos en mi caso, yo efectivamente inicié con otros tipos de corales, inicié solo con peces, sí fue paulatinamente, en algún momento fue casi como una droga, lo probé por primera vez y ya dije, no, esto es lo que a mí realmente me gusta y eso es lo que quiero tener en mi acuario y voy a, planificando, voy a dar las condiciones para poderlos tener, que eso es creo que uno de los puntos más importantes. Si usted decide tenerlos, hay que empezar a decir, bueno, requiero estas condiciones en mi pecera, una vez que empiece a cumplir con ese checklist, esa lista de requisitos, puedo iniciar con estos especímenes, ¿verdad? Antes no, y ese es posiblemente uno de los principales errores que se cometen hoy en día, que no sé o no tengo claridad de qué son esas condiciones, porque tampoco es que tengan que ser demasiado complejas, claro, van a requerir un esfuerzo, invertir tiempo, hasta recursos, ¿verdad? Pero, pero si tengo claridad de qué son esas cosas o esos requisitos que tengo que cumplir, voy a tener éxito en el mantenimiento de este tipo de especies, ¿verdad? Ricardo, yo igual empecé ya hace rato, hace unos 20 años con los marinos, exclusivamente peces, de ahí vencamos a blandos, de blandos a algunos duros, luego a corales de pólipo corto, y dentro de los corales de pólipo corto, los que son recomendados para dar los primeros pasos, porque también hay unos que son bastante amigables con los cuales comenzar. Yo creo que quien ingresa al mundo de la acuariofilia, tiene que tener dos cosas clarísimas, la acuariofilia marina, y conforme vamos subiendo gradas, el principio se vuelve casi que de piedra, hay que seguirlo, entenderlo, y es que nada sucede en este pasatiempo de la noche a la mañana. Paciencia. Si usted no tiene paciencia, búsquese el perrito, búsquese un gato, búsquese una tortuga, búsquese un canario, pero si usted va a tener un acuario marino, tiene que armarse de paciencia, nada sucede de la noche a la mañana, y conforme se quiere ir subiendo en la variedad y complejidad de las cosas, ya sea de peces, porque hay peces increíblemente bellos, pero normalmente exigen conocimiento, conocimiento, y ese conocimiento es producto de la experiencia, pero también hay corales que requieren de paciencia, donde verlos crecer, sacarles la coloración que se quieren, requiere de un proceso. Y el otro gran tema es la estabilidad. Conforme vamos subiendo la escalera, es como si fuera un embudo, cada vez se reduce el margen. Si yo empiezo con solo peces, y tengo oscilaciones en temperatura, en salinidad, etc., etc., la licencia es más amplia. Puedo darme más gustos, más lujos, más posibilidades de que esos rangos sean más grandes entre un extremo y otro extremo. Conforme voy subiendo esa escalera, y voy llegando a los SPS, a veces esa licencia se nos hace más reducida. Y como va a suceder, se paga con la vida o la muerte de esos organismos marinos. Entonces, tenemos que entender, para mí, esos dos principios fundamentales. El que se introduce con corales SPS, tiene que entender que hay que tener mucha paciencia, y luego, que tiene que procurarle cuanta estabilidad sea necesaria al acuario. Y cuando hablo de estabilidad, no me refiero, y aquí yo creo que lo he repetido en algunas oportunidades, si yo digo, voy a trabajar con una alcalinidad, cuando empecé con los blandos y los peces, tal vez el rango que se recomienda para nuestros acuarios marinos, es de siete y medio a doce y medio, inclusive. Y ese es el rango de alcalinidad que puedes tener a un pez. Pero conforme vas metiéndote a corales blandos, te vas metiendo a LPS y a SPS, ya no puedes tener una oscilación de que hoy en la noche la tenés en siete y medio, y mañana en la mañana en doce, en trece, y al otro día la tenés en ocho, luego al siguiente día la tenés en nueve, y así sucesivamente. Esa licencia de estar jugando en el rango deja de existir. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría en este tema de la estabilidad? Que tengamos estabilidad y consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo escojo una alcalinidad de ocho y medio, me le pegue como estampilla al ocho y medio, de forma tal que sea ocho y medio en la mañana, ocho y medio a mediodía, ocho y medio en la noche, pasado mañana, en un año, en tres años, etc. Lo mismo para la temperatura, lo mismo para el calcio, lo mismo para el magnesio, lo mismo para fosfatos, lo mismo para nitratos. Por lo menos es las dos grandes recomendaciones que yo podría hacer. Yo quisiera sumarle una, don Hernán, si usted me lo permite, que está muy asociada al primer punto de la paciencia, y es la planificación. Porque creo que es un aspecto fundamental, porque este tipo de coral tiende a crecer muchísimo, tanto vertical como horizontalmente. La planificación es muy necesaria porque, inclusive lo veía en un videoforo esta semana, para este tipo de corales, si nosotros tenemos un aquascape muy alto, nos va a limitar muchísimo poder tener corales de este tipo en la parte del río del acuario, porque deja muy poquito margen con respecto al nivel del agua, y esto podría hacer que nuestros corales se nos salgan eventualmente del nivel del agua. Claro. Dentro de lo que mencionaban, principalmente, don Hernán, sobre la estabilidad, vean que uno puede, digamos, jugar con el parámetro que uno quisiera, ¿verdad? El tema es que el cambio no sea abrupto, que el cambio no sea repentino, o sea, bien bien puedo tener una pecera de acroporas, o sea, hay casos de éxito de peceras de acroporas con KH en 7.5, en 8, y peceras de acroporas con KH en 11, ¿verdad? Sí pueden haber en esas dos condiciones. ¿Cuál es la diferencia? Que el que lo tiene en 11, siempre está en 11, y el que lo tiene en 7.5, siempre está en 7.5, ¿verdad? Entonces, lo que hay que tener, o sea, vamos a ver, si hay rangos manejables, por los que se pueden permanecer, o sea, pueden sobrevivir las especies y tener un buen desarrollo dentro de nuestros acuarios, pero la ciencia está en la instabilidad, ¿verdad? En mantener el parámetro estable. Estaba dando el ejemplo del KH, pero eso, como lo dijo Hernán, pasa por el calcio, por la temperatura, por el magnesio, por los elementos traza, por la alimentación inclusive y la cantidad de nutrientes que hay dentro de nuestros... O sea, yo he visto peceras de acroporas que tienen nitratos en 20, pero como siempre los mantienen en 20, más bien es alimento para ellas, ¿verdad? El problema es si esa persona hace un cambio muy abrupto y un día o otro los baja a uno, posiblemente va a tener pérdidas, ¿por qué? Porque el coral se aclimató a esa condición. En el tema de la estabilidad, yo siempre lo he vinculado, por eso, también a la consistencia, porque la consistencia nos dice que es hoy, mañana y siempre. Y cuando hablamos entonces, ahora sí, de la estabilidad, eso nos lleva a ciertas demandas de equipos que debemos de tener. ¿Por qué una mala hierba se le llama mala hierba? Porque nada la mata, puede hacer sol, puede hacer verano, eh, perdón, puede hacer invierno, puede pegarle mucha luz, poca luz, pues la pueden majar o no majar y la mala hierba va a estar ahí. Porque, por eso es que es, se llama mala hierba, porque es muy resistente a todo, pero los corales tenemos de todo, tenemos desde malas hierbas a otros que son muy exigentes. Entonces, si usted tiene una planta por ahí que es muy exigente a tener necesidades particulares de agua, pues tienes que dárselas y no se va a morir. Si tiene necesidades particulares de sol, pues tienes que dárselas, porque si le pones más agua de la cuenta, pues no te va a durar absolutamente nada. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si nos vamos adentrando al mundo de los SPS, ya tenemos que ir pensando en equipos que nos den esa estabilidad. Vamos con iluminación. La mala hierba puede recibir cualquier tipo de iluminación que no se muere. Cuando hablamos de un SPS, necesita una estabilidad en la calidad de la iluminación que tiene que ver desde el tiempo que recibe iluminación, las longitudes de onda, de espectro, que deben de entregarse junto con la intensidad de luz que debe recibir. Pero pasa con lo mismo con el flujo de agua. Para otro tipo de coral, tal vez el flujo de agua no sea tan fundamental, pero para los SPS hay una mayor demanda de flujo de agua. Por lo menos a nivel del movimiento del agua. A nivel de lo que es aditivos, pues lo que ya conversamos, vamos a tener que probablemente estar haciendo algún test con mayor frecuencia que tal vez con los otros corales de antes no hacíamos esa frecuencia y vamos a tener que pensar en que tal vez antes el simple cambio de agua me era suficiente, pero ahora con SPS no me es suficiente. entonces parte de la recomendación es cambios frecuentes de agua si usted quiere adentrarse en el mundo de los SPS. ¿Hay posibilidades de no hacer cambios de agua? Sí, pero se necesita un poquito de mayor conocimiento, un poquito de mayor expertise. Otro método. Mientras usted va desarrollando esas habilidades la recomendación es no deje de lado los cambios frecuentes de agua porque eso es lo que nos va a garantizar exportar el exceso de nutrientes pero también importarle al acuario la reposición de elementos que se hayan venido consumiendo que cómo podemos evitar porque tengo una conciencia más ecológica y no quiero vertir tanta agua afuera sobre todo si es sal o no quiero gastar agua dulce haciendo agua para el acuario pues sí hay técnicas para eso la recomendación es hacer que sea la asociación le vamos a acompañar en el proceso le vamos a educar le vamos a enseñar le vamos a dar fuentes de referencia y va a ir aprendiendo pero quería hacer también la reflexión de que esa estabilidad y esa consistencia también nos lleva a tener que pensar en los equipos entonces el skimmer si ya no es un skimmer porque yo antes tenía tal vez solo blandos y no tenía mayor exigencia de tener un control sobre esos nutrientes fosfatos los nitratos el nivel de oxigenación inclusive del agua porque el skimmer no solo es para exportar es que el skimmer o espumador es también el pulmón del acuario inyecta oxígeno y hay así también peces y corales que tienen mayor demanda de oxígeno que otros entonces la cantidad de oxígeno disuelto en el agua tal vez para unos organismos es tolerable pero para otros no y hay mayores exigencias inclusive el skimmer es un estabilizador del pH dentro de nuestros acuarios entonces nos permite pues controlar no solo la cantidad de nutrientes sino la oxigenación como lo decía usted el pH dentro del acuario entonces si es un producto muy muy importante también un tema que ya hemos mencionado en programas anteriores pero me parece importante repetirlo es que hay que recordar que cuando nosotros compramos corales no estamos comprando corales que vienen de una sola parte del mundo sino que vienen de partes muy distintas de todo el planeta con condiciones diferentes en sus zonas naturales o inclusive ya vienen aclimatados de peceras con condiciones muy distintas a las que yo tengo entonces siempre siempre hay que hacer un proceso correcto de aclimatación y tener la conciencia de que son especies que vienen de lugares distintos y que necesitan posiblemente condiciones distintas entonces es necesario hacer un proceso de aclimatación correcta para no perder de primera entrada la especie que nosotros acabamos de comprar don Hernán ya usted mencionó hace un rato bueno alguna de las cosas que yo tenía en esa checklist que mencioné hace un rato pero tal vez podríamos recapitular un poquito sobre cuáles son esas cosas que nosotros tenemos que tener para lograr iniciar o sea para ya poder decir estoy listo para iniciar con acroporas o con montiporas usted mencionó la luz usted mencionó el flujo mencionó la estabilidad evidentemente pero esta estabilidad tiene su truco porque entonces la gente va a decir bueno cuánto tiempo tengo que tener pecera para ya poder meter acroporas y no precisamente porque ya yo tenga seis meses o un año o dos años de tener pecera quiere decir que ya tengo parámetros estables son dos cosas distintas yo puedo tener una pecera de dos años pero le doy poco mantenimiento no me preocupo tanto por ella y mis parámetros van a estar fluctuando a como puedo tener una pecera en tres o cuatro meses ya yo estar seguro de que le genere la estabilidad que se necesita para poder empezar a meter esas especies eso de que va a depender claramente de la experiencia que tenga cada uno de los acuaristas y de la frecuencia del mantenimiento y el compromiso que tengan y yo les consulto a ustedes hablando de ese tema ¿verdad? ¿cuáles son los parámetros ideales para tener SPS? Permíteme una más devolverme un segundo Ricardo porque creo que lo que Luis apuntó es muy importante la madurez del acuario si nos vamos a meter con corales de pólipo corto el acuario requiere tener cierta madurez y esa madurez como decía la primera observación que apuntaba al inicio de que las cosas no suceden de la noche a la mañana en nuestros acuarios es eso el acuario no llega a ser maduro porque yo quiero llega a ser maduro porque pasa a través de un proceso un proceso de ciclado un proceso de un acuario semi maduro un acuario maduro que podría rondar del año en adelante o de los dos años en adelante y ahí el acuarista pues tiene que poner atención a muchos detalles porque lastimosamente hay cosas que nosotros no vemos pero están sucediendo en el acuario que es toda la actividad de microbios que no solo son dañinos sino también muy positivos y que cumplen propósitos muy diferentes dentro de nuestro acuario que no solo están relacionados con el ciclo del nitrógeno sino también con procesos biológicos y esas colonias deben de crecer deben de multiplicarse y ir llevando ese acuario hacia la madurez entonces es importante que entendamos eso no porque yo empiezo el acuario hoy dentro de tres meses me puedo pasar a tener corales que ya tienen una mayor demanda de necesidades no digo que no hayan casos de éxito porque en esto no a ver siempre hay personas que logran las cosas pero si estamos hablando de recomendaciones para llevar los procesos correctos yo les diría cuando el acuario esté maduro ya podemos comenzar a meter corales de mayor exigencia don Hernán ahí el tema es cuando cuando sé yo que mi acuario está maduro verdad esa sería la principal pregunta porque como usted lo dijo no es fácil de saberlo no es fácil de detectar hay cosas que nosotros podemos ir observando y nos pueden decir que vamos por buen camino por ejemplo que ya no tenemos exceso de algas por ejemplo que vemos una microfauna verdad abundante dentro de nuestros acuarios que eso también se puede haber reducido porque si tenemos depredadores no precisamente es que esté mal puede ser que esté bien una buena colonia de microfauna pero al tener depredadores no son tan visibles por ejemplo entonces esos podrían ser uno de los factores eventualmente ya teniendo otras especies de corales viendo que eventualmente tienen un buen un buen desarrollo un buen crecimiento una buena coloración esos pueden ser indicadores de que yo puedo dar ese paso como lo decían en el escalón para llegar a esas especies inclusive la presencia de alga coralina por ejemplo puede ser un indicativo de eso lo que a mí sí me gustaría Ricardo sin duda la alga coralina es un muy buen termómetro porque si usted un año después no tiene alga coralina es porque no ha logrado tener una calidad química del agua y entonces algo está pasando ahí y por tanto eso va a afectar todos los procesos a ver tenemos que entender los organismos evolucionaron para ciertas condiciones que hay en el mar y esas condiciones son químicas hay una muy buena cantidad de elementos mayores menores o trazas que deben estar presentes y cuando las cosas no están funcionando porque algo de esto de la parte química no está bien pues todo ese proceso se detiene ok este un punto muy importante y tal vez nada más como para agregar es que toda esta estabilidad que nosotros queremos darle es por medio de evidentemente los equipos y el mantenimiento que ya habíamos conversado entonces tal vez como para para la segunda parte del programa que ya se nos va acabando un poquito el tiempo este empezar a conversar sobre esos equipos que yo necesito eventualmente para darle estabilidad y para poder lograr tener estos especímenes con éxito muy bien nos separamos por unos minutos vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir con el tema de este día sábado en seguida volvemos con acuariofilia marina un mundo marino en la radio gracias a la asociación costarricense de acuariofilia marina exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos acuariofilia marina está de vuelta muchísimas gracias por estar en compañía de nosotros en esta mañana en acuariofilia marina hoy tocamos el tema de los corales duros o los corales SPS que básicamente significa de polipocorto y que son corales que pues por lo menos requieren una mayor exigencia en el control de parámetros en un acuario y yo dejaba la pregunta abierta hace unos minutos acerca de cuáles son esos parámetros ideales que por medio de equipo de automatización o en forma manual logramos obtener en nuestros acuarios para poder tener corales SPS Ricardo a ver hay cosas fundamentales el tema de la salinidad la salinidad tiene que estar en su parámetro justo y nada más para no entrar en temas profundos porque solo la salinidad da para hablar todo un programa todo un programa y así y creo que cada cita que hagamos ahora da para hablar un programa completo pero lo que debemos de entender es que en el proceso evolutivo los organismos madrinos se acostumbraron a tener un entorno con ciertas características y eso significa una salinidad que tiene una determinada densidad de sales el cloruro por un lado el sodio por otro pero también hay otros otros elementos otras sales entonces la salinidad recomendada es 1025 alguno podría pensar en 1024 y digo si está bien yo diría si usted tiene corales blandos tiene peces 1024 o 1023 incluso pero conforme vamos dando ese paso hacia corales duros de pólipo corto la estabilidad tiene que ser perfecta ya no lo que decía al inicio nada de esa oscilación de moverme de una banda a otra banda de arriba para abajo no 1025 es 1025 1026 podría recomendar alguno que otro 1024 y medio pero entendamos que la salinidad es fundamental perdón don Hernán ahí es muy importante porque vean por ejemplo la diferencia usted maneja 1025 yo manejo 1026 ¿por qué? porque a mí me gusta me siento más cómodo con ese valor siento que digamos al incorporar más sal en los cambios de agua y todo estoy editando más elementos traza y haciendo un recambio más de nutrientes ¿verdad? por medio de los cambios de agua ¿por qué? porque hago cambios de agua regulares entonces me gusta más un valor un poquito más alto para que el cambio sea un poquito más fuerte en ese sentido no, no y hay un tema gigante Luis y por eso es que tal vez podemos tratarlo en un programa porque el tema de la salinidad es para un programa pero bien lo decías en 1026 por eso yo se refería a 1025 1026 son rangos centrales pero vos lo dijiste bien te casaste con los 1026 y ahí te quedaste a eso quería llegar si bien es cierto tenemos densidades diferentes de salinidad en nuestros acuarios la importancia es que él lo mantenga en 1025 y yo lo tenga en 1026 por eso es que la semana pasada que hablábamos de los acuarios nanos o los pequeños hablábamos de que esos pueden ser si no tienen el equipo correcto más tendientes a tener variaciones en esos parámetros bruscos que tienen consecuencias mortales para los corales y hasta para los peces que podrían tener claro ahora ya sé que cuando intercambie algún coral con don Hernán vamos a tener que hacer un procedimiento de aclimatación un poquito más prolongado porque tenemos una variación en la densidad de la salinidad luego continuando otro parámetro fundamental y a veces lo vemos muy a la ligera es el tema de la temperatura la temperatura los organismos vienen de diferentes profundidades ya decíamos por ejemplo en el programa la semana pasada yo les hacía referencia al ángel pimienta 30 mil dólares de 120 metros de profundidad poca iluminación aguas muchísimo más frías la salinidad también va a cambiar porque una salinidad a una temperatura más alta o más baja va a variar entonces el conocer de dónde vengan los organismos va a ser fundamental pero bueno continuando con el tema temperatura es un issue fundamental a mayor temperatura menos oxígeno disuelto hay en el agua entonces a mí en lo personal me gusta mantener una temperatura entre los 75 y 77 grados Fahrenheit lastimosamente me disculpo porque ya me aprendí a manejarlos en Fahrenheit y no los tengo en grados Celsius ya es un tema de costumbre como los 27 28 grados no me gusta llegar a los 79 ni a los 80 primero por varias razones en caso de un fluido eléctrico que eso es un un tema Ricardo yo seguro lo estoy compartiendo en mi podcast un día de estos pero es un tema interesante es cuál es el plan de emergencias bueno eso es todo otro tema pero bueno dentro de mi plan de emergencias ya salieron como cinco programas aquí dentro de mi plan de emergencias está nunca tratar de manejar temperatura alta porque si se va el fluido eléctrico y la temperatura está alta el consumo del oxígeno se va a comprometer a mí más bien bueno estamos diferentes en casi todos los parámetros a mí sí me gusta manejar una temperatura un poquito más alta activa más la actividad biológica del organismo sin duda alguna eso era lo que iba a comentar una temperatura más alta hace que el metabolismo de los especímenes sea más rápido y evidentemente entonces hay un crecimiento más acelerado digamos los peces hasta se mantienen un poquito más activos y demás ¿por qué? porque están como con una temperatura más alta el metabolismo es más rápido y también al revés Luis con una temperatura más baja al relentizarse el metabolismo cuando tienes problemas por ejemplo de una cianobacteria perdón de una necrosis se recomiendan temperaturas bajas para que la necrosis no sea tan virulente entonces pero bueno es lo mismo que decíamos hay que casarse con un parámetro y pegarse como estampilla a el parámetro ahora también porque es que yo escogí esta temperatura no solo por lo del metabolismo rápido sino que en caso de que mi pecera o se vaya la luz o se apague algo anda en un rango similar al que lo mantengo ¿verdad? ¿para qué? para que en caso de que se vaya la luz no o baje mucho la temperatura o no suba demasiado la temperatura porque eso también si yo lo llevo a alguna condición muy extrema por ejemplo requiero de un chiller para mantenerla fría y se va la luz evidentemente lo que va a hacer es digamos si es una situación del clima no por la iluminación evidentemente lo que va a hacer es subir la temperatura y eso me puede hacer un cambio abrupto entonces en búsqueda primero de esa estabilidad y segundo de mejorar de acelerar un poquito el metabolismo de las especies es que yo he optado por un rango de temperatura usted la que me mencionaba 77 son aproximadamente 25 grados centígrados yo lo manejo entre 27 aproximadamente 2 grados centígrados más arriba que lo que usted utiliza 78, 79 tal vez por ahí puede andar ¿verdad? pero ¿por qué? pero está en un rango aceptable exactamente y lo importante es eso pegarse como estampilla otro elemento que es fundamental es la estabilidad y la consistencia en el pH yo recomendaría que quien se quiere adentrar con los corales de polipocorto tiene que tener una mayor exigencia en la estabilidad de ese pH y vuelvo al caso si tenés peces y el pH se mueve entre inclusive 7.5 y 8.4 cero estrés si metes blandos encogemos un poquito ese embudo y tal vez ya no 7.5 pero 7.7 7.8 y ahí pero si ya no estamos con SPS y queremos tener éxito sumar la cantidad de números para tener el éxito pues yo recomendaría procurar que el pH oscile entre 8 y 8.30 esa sería la recomendación mía a ver ¿que puede bajar a 7.90? sí por supuesto no estoy diciendo que por bajar a 7.90 vayas a fracasar simplemente estoy diciendo que si uno quiere aumentar las posibilidades comprar más números para pegarse la rifa pues juegue entre 8 y 8.30 y aquí nuevamente otro programa Ricardo porque ¿cómo lograr la estabilidad del pH? eso es otro programa completo de acuariofilia marina claro y eso se va a ver afectado por un montón de circunstancias el pH se afecta por la iluminación por el skimmer si tengo reactor de calcio los aditivos que utilizo el flujo que utilizo hasta la bomba de retorno con que tantas vueltas le puede lograr dar al agua todo eso ¿cuánto meta mano uno en el acuario? ¿cuánto alimente uno a las peceras? entonces evidentemente todo eso puede influir en el pH entonces ¿qué es lo que debemos hacer? pues tratar de encontrar ese balance donde no afecte mucho ese pH o lo afecte de la forma que quiera pero para que se mantenga estable ok ya habíamos referenciado el tema de iluminación ya habíamos referenciado también el tema de flujos de agua Ricardo habíamos referenciado la parte química elementos mayores menores o trazas en general esos son los parámetros y nuevamente con poca licencia si me caso con una alcalinidad de 9 pues que sea 9 y consistente en el tiempo el 9 el mismo para el calcio el mismo para el magnesio y conforme uno llega a tener más corales y estos van creciendo debemos entender que es como si yo tuviera más personas no es lo mismo que yo compre alimentos para 3 invitados que compre alimentos para 200 invitados si no subo la cantidad de alimentos para esa fiesta rapidísimo se me van a acabar los alimentos si tengo 200 invitados entonces lo mismo sucede con nuestro acuario el consumo de los elementos químicos que están en el agua que es lo que precisamente hace la diferencia entre el agua dulce y el agua de mar se van a consumir de forma más acelerada porque los organismos los van a utilizar entonces se nos va a caer el calcio se nos va a caer el magnesio se nos va a caer el estroncio se nos cae el yodo se nos cae el boro se nos cae inclusive el níquel el cobre etcétera elementos entonces ahí conforme se van dando eso pues también tenemos que incorporar prácticas de mayor frecuencia de revisión y reposición pero yo creo para que no se nos vaya todo el programa entrémosle un poquito a los corales cuáles son esos corales que recomendaríamos para iniciarse con SPS si yo nada más antes de iniciar el tema si me gustaría tal vez dentro de ese checklist decir bueno la iluminación ya la observamos bueno necesitan una iluminación intensa fuerte la ubicación de estos corales debería ser en las partes superiores de nuestro coscape o nuestras estructuras para que para que esa iluminación les pueda dar con la mejor intensidad si hablamos de acroporas principalmente si es montipora puede ir un poquito más un poquito más por el medio tampoco abajo totalmente tal vez no sean tan exigentes con el tema de iluminación precisamente porque la naturaleza los volvió un plato para absorber la mayor cantidad de iluminación posible y respecto al flujo pues evidentemente como lo habíamos conversado antes que sea lo más o sea que tenga una rotación importante un buen a ellas les encanta el movimiento fuerte intenso verdad no que le dé la bomba directamente porque eso inclusive hasta les podría llegar a arrancar el tejido en algún momento pero pero sí que haya un muy buen flujo una buena circulación de agua dentro de la pecera entonces esas serían algunas de las dos cosas que hay que tener presentes a la hora de iniciar con 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 SPS ahora sí o verdad si tal vez yo quería proponer algunos corales y para cada uno de estos corales podríamos dar ya una descripción de cuál es su propia necesidad uno de los corales que uno recomienda para personas que están iniciando es el clásico Birnes esto es un coral muy noble es un coral muy resistente realmente para que un Birnes se muera es porque le falta conocimiento al acuarista entonces es una llamada de atención decirle estudie más todavía no es momento para introducirse en corales de pólipo corto todavía tenés algo en la química del acuario que te está fallando o en la iluminación otro coral que también es muy agradecido para un espectro más relajadito en condiciones son las estiroporas las montiporas es la tercera variedad o la familia y en el caso de las montiporas podemos encontrar el lado de las ramificantes que serían las digitatas y las de tipo plato que serían las capricornis luego en los corales propiamente de la familia de de los de las acroporas yo me atrevería a incluir ahí los stachorn el clásico green slimmer stachorn es un coral verde pero es bastante resistente en orden yo sugeriría montiporas sean digitatas o sean capricornis y luego en un taco a taco pondría lo que tiene que ver con el birnes y las variedades que podemos encontrar de estiloporas que hay una muy buena cantidad y son son muy bonitas cuáles son las necesidades de unos y de otros bueno por lo menos en esta lista de cinco que estoy proponiendo no sé si vos tenés en mente otras para proponer no para iniciar me parece que la lista está perfecta si podríamos pensar en un data en otras variedades digamos en otras variedades de montipora sigue siendo montipora verdad pueden ser incrustantes pero siguen siendo montiporas por ahí alguna que otra estiloconelia podría ser interesante pero de las más comunes que podamos encontrar en el mercado y que vayan a ser ofrecidas a los acuaristas creo que andan en estas y también un tema importante es que no son tan costosas entonces nos permite aunque va a sonar muy fea la palabra nos permite experimentar y ver si realmente tenemos las condiciones para tener estos especímenes entonces al no ser tan costosos la pérdida no sería tan significativa y no adquiriría yo como acuarista tanto recelo o negatividad a tener este tipo de especímenes en caso de que me sucedió una situación tal vez no pude pero bueno tengo que hacer unos ajustes y lo vuelvo a intentar entonces eso sí es muy importante sobre las seriatoporas o los birnes totalmente de acuerdo son corales fuertes de crecimiento rápido que nos permite a nosotros ver muy fácil si realmente están bien o no ¿por qué? porque es que con las acroporas pasan que hay unas que tienen un crecimiento un poco lento entonces uno sabe que están ahí tal vez están vivas pero no sabe si están en sus óptimas condiciones en cambio el birnes como crece rápido igual que los montiporas nos permite o sea si un coral está creciendo y tiene buena coloración quiere decir que tenemos buenas condiciones y le estamos dando las condiciones que por lo menos esos corales particulares necesitan de estos corales ¿qué deberíamos de aprender? uno si les vemos las puntas al coral y les vemos que el tejido es blanco significa que están en crecimiento no debemos de confundirlo con una muerte de tejido que sería la necrosis son dos cosas diferentes normalmente las puntas son blancas ¿por qué? porque vuelvo a lo mismo son estructuras de carbonato de calcio por eso se llaman corales duros y la estructura va a ir creciendo y conforme la estructura va creciendo los pólipos van poblando van poblando digámoslo así y conforme lo van poblando van perdiendo el color blancuzco y ya se va viendo el color propio del coral pero el ciclo se vuelve a repetir entonces vamos a seguir viendo la parte blancuzca entonces una buena señal es que los pólipos estén extendidos significa que el coral anda feliz y contento que está creciendo porque le estamos viendo esos contornos blancos en el caso de las de las montiporas de plato los capricornis que además hay una variedad enorme para todos los gustos están las verdes las verdes con pólipo rojo rojas con pólipo amarillo rojas con pólipo rojo verdes completas moradas intensas moradas menos intensas entonces a nivel de solo de capricornis tenemos una muy buena cantidad observar ahí que estén con ese crecimiento la necesidad de ellas no es tan exigente precisamente ahora referenciamos van en la parte media o baja del acuario porque la naturaleza les hizo ser plato para capturar la mayor cantidad de iluminación posible entonces incluso con aquellos acuarios donde la iluminación no sea la perfecta son corales que van a poder prosperar que debemos de observar en estas montiporas en estos seriatoporas en el bitterness que deberíamos de observarle inclusive también en el stack green slimmer fuera de esos dos detalles de crecimiento y de pólipos extendidos podríamos encontrar que el coral se nos hace muy café cuando vemos que el coral se nos está poniendo oscuro café pueden ser dos razones la más común es que tengamos un exceso de nutrientes de nitratos y de fosfatos entonces el chequeo con frecuencia de nitratos y de fosfatos es importante la otra razón es que la iluminación sea muy deficiente porque los los corales en general cuando uno va a la playa uno se pone un bloqueador para para no quemarse las personas que ya viven en las costas y toda su vida vive en las costas desarrollan un pigmento un pigmento oscurón el chiquito que vive en la parte montañosa es más blanquito un cachetoncito con colores rojizos verdad y es por eso porque el cuerpo humano no le no le no tienen la necesidad de protegerlo de esa radiación solar bueno los corales pasa lo mismo si si tienen una radiación una iluminación adecuada ellos comienzan a sacar esos protectores que son los colores que nosotros queremos ver si se nos pone oscurito entonces pueden ser esas dos razones poca iluminación exceso de nutrientes o una combinación de las dos cosas que son las causas principales ahí yo agregaría una tercera causa don Hernán que tiene que ver con deficiencia de elementos traza pues hay algunos corales que requieren de algunos elementos deficiencias o excesos excesos cualquiera de las dos disculpe porque un parámetro que no sea apropiado va a causar o que los corales se pongan muy cafés como dice usted o más bien muy verdes también puede darse el otro escenario o que no tengan sus colores reales porque para construir su tejido requieren de todos esos elementos para poder potenciar en el caso del Green Slimmer si está muy amarillo y se va tornando verde probablemente porque tiene una carencia de hierro o una montipora ya sea incrustante o de tipo plato que se va poniendo muy oscura podría ser un exceso de yodo o de potasio perdón de potasio pero yo decía que las causas principales eran la de los nutrientes y la de iluminación porque parto de lo siguiente si la persona está dando los primeros pasos es probablemente que tenga muy pocos corales y entonces si tiene pocos corales con el simple cambio de agua que era una de las recomendaciones que dábamos al inicio que fueran frecuentes va a estar reponiendo esos elementos pero es una causa que no podríamos dejar de lado tampoco claro digamos vamos a ver yo lo haría exactamente en ese mismo orden que usted lo citó primero o sea si tengo esas si se me está dando si se me está dando esa situación donde tengo un coral que se me está poniendo del color que no es ya sea café o muy verde o de otro color que no corresponda o por lo menos no de la especie que yo adquirí lo primero que revisaría es eso primero nutrientes después iluminación ¿cómo puedo saber yo si la iluminación es la propiedad? bueno viendo mis otras especies a ver si están bien si es una cuestión solo de esa especie o si es general digamos todos los corales que yo tengo el viernes es muy buen indicador claro el viernes cuando por ejemplo yo tengo sé que tengo mis nutrientes adecuados pero se me está poniendo muy café es porque tiene un problema de iluminación claro el viernes debería andar a ver es un tema de gustos un color verdecito bien bonito con sus pólipos color oro digámoslo así pero también el exceso de iluminación a los acuaristas que ya les gusta o tienen alguna experiencia les gusta darle un exceso de iluminación con bajos nutrientes porque el viernes se nos transforma color rosado como la pantera rosa claro entonces también tiene un color muy bonito más allá por lo menos mi reflexión era Luis que más allá de qué le está pasando al coral por una u otra razón yo lo que quería apuntar es que si uno comienza a observar esa pérdida de color en el coral lo que nos tiene que hacer reflexionar es que aún no puedo seguir dando pasos metiendo más corales complejos porque todavía no estoy preparado claro y voy a generar mayor fluctuación correcto correcto porque al meter más especies van a ser más especies consumiendo más nutrientes más elementos traza entonces voy a ir generando mayor fluctuación y primero tienes que aprender a mantener por lo menos estos cinco que sean tu escuela de aprendizaje si ya el viernes se mantiene muy bien si ya las montiporas se mantienen muy bien si ya las eriatoporas se mantienen muy bien si ya el green slimmer valley se te mantiene muy bien entonces eso es un indicador que te dice ya puedes comenzar a meter corales de polipocorto un poco más exigentes si todavía no has logrado que esos corales tengan la coloración normal es un indicador de que tienes que aprender un poquito más básicamente esa era mi reflexión claro o sea si no logro tener esos especímenes adecuados quiere decir que tengo que recapitular sobre lo que yo ya he hecho sobre las condiciones que les estoy dando a mis especímenes y evidentemente pues ya sea regularizar más el mantenimiento dependiendo de la circunstancia que sea o pensar en darle una mejor iluminación mejor alimentación mejor flujo controlar mayor los parámetros saber que no haya una fluctuación en fin digamos pueden ser muchas cosas yo lo que sí quisiera digamos hacer un esfuerzo un hincapié es en que no hay que tenerle miedo a este tipo de especímenes son preciosos son bellos le dan un estilo una pecera como pocos corales verdad realmente si requieren un trabajo adicional requieren un esfuerzo requieren un poquito más de conocimiento pues si tal vez no son para todas las personas porque no todo el mundo vaya a querer dedicarle tal vez un poquito más de tiempo o no sea ese es su objetivo verdad pero lo que lo que sí quiero como ir quitando un poquito la idea es o sea no le tenga miedo el temor podés podés lograrlo con un poquito de cuidado con un poquito de conocimiento aquí en la asociación hay mucha gente dispuesta a ayudar en caso de que tenga alguna duda sé que cualquiera de nosotros está en total disposición de poder ayudar y poder aconsejar de la mejor manera verdad entonces nada más tal vez como para 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 apoyar a esas personas que están en ese proceso y no están solos ya muchos pasamos por esto nos jalamos un montón de tortas hay otros que nos las seguimos jalando todavía pero ahí vamos verdad por eso la invitación señores ya que hemos tenido este tema para asistir este sábado 29 de febrero a las 6 y 30 de la tarde al acuario corales y peces en San Francisco de los Ríos vamos a tener una charla de la asociación que se llama errores que cometemos en nuestros acuarios estoy seguro que vamos a poder aprender muchísimo en ese en esa charla y además vamos a tener la oportunidad de intercambiar conocimiento de poder hacer preguntas y respuestas y de tener un convivio ahí con la gente que le gusta tantísimo este tipo de hobby sábado 29 de febrero en 15 días a las 6 y 30 en San Francisco de los Ríos San Francisco de los Ríos así que todos invitados y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana acá en Acuariofilia Marina ha sido un tema muy interesante esperamos que le haya aportado le deseamos que pase un maravilloso fin de semana y que por supuesto continúe en compañía de Radio Monumental la radio de Costa Rica Acuariofilia Marina un mundo marino en la radio gracias a la asociación costarricense de Acuariofilia Marina